El flamenco, hay una soledad que me compuso José de la Tomasa, que dice desde el vientre de mi madre me sentía cantadora con el compás de su sangre. El flamenco es mi vida, sin el flamenco no puedo vivir. Es una fuente de energía que me da para sobrevivir y para hacer todo lo que quiero. Del sabor de la manzana, del sabor de la manzana, de su sabor, nace la mentira, nace la mentira. Y la perdición. Amén. Y yo te ofrezco la sombra del árbol, pa' que te dejo, viejo, por si te falto. Por si te falto, ay, del sabor de la manzana, del sabor de la manzana, de su sabor. Ahí nace la mentira, ahí nace la mentira y la perdición. Ay, del sabor de la manzana, primero. Ay, del sabor de la manzana, de su sabor. La vela del baile La vela del baile La vio rey David La vio rey David Y se enamoró de ella Y se enamoró de ella Y se enamoró de ella Como yo de ti Que donde están los colegias Hay hospitalito de rey Que donde están los colegiales Ay, a punto de la oración Hay unos entra y otros sale La simoncita tenía un simón La simoncita ya se cae asomado Sobre la playa llueve, llueve, llueve Y las nubes son tristes y llueve, llueve Y me serena, y me serena Huellas de cadiota que hay en la arena, que hay en la arena Delantalito de rayas, mi marinero, ay Se ha dobladito en baño, pa' su caerá Ay, pa' su caerá, primo, pa' su caerá Y un geranio del pelo, ay, que bien lo lleva, que bien lo lleva Tiri-ti-trao, tiri-ti-trao, tiri-ti-trao El año 2013 y su paso al año nuevo, al 2014 Se le ha recordado con tristeza en el mundo del flamenco Por la pérdida de artistas como el Perlo de Triana Rafael el Eléctrico, el Torta El día de Reyes murió Silverio Heredia, cantador de Chiclana Pero sin duda alguna, la muerte que más trascendencia ha tenido Ha sido la de Juan Moneo Lara, el Torta Murió el último día, el día 31 de diciembre del año 2013 Juan Moneo Lara, el Torta, el cantador contemporáneo Que más pasión ha desatado en Jerez de la Frontera Desde Jerez, transportó su eco, su bohemia extrema Su gran conocimiento de cante y una personalidad exclusiva Nosotros tenemos al Torta grabado en todos los programas Prácticamente de Canal Sur Televisión dedicados al flamenco Pero hemos escogido una actuación de la Puerta del Cante del año 1990 Llegó desnudo con su tragedia, con su compás, con su conocimiento Y la guitarra, compañera de Moraito Guitarra y cante Hizo dos, el mundo de la soleada, soleada por bulería Y después evocó esa tragedia personal Que él vivía por sus adiciones extremas también Vamos a escucharle primeramente, del año 90 Este cante de soleá, soleá por bulería Con la guitarra de Moraito ¡Vale! 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 Ya, ya... Y arde la puerta real Y arde la puerta real Que me alivia a mí esta duquela Tan grande que tengo Que no la puedo aguantar Que me alivia a mí esta duquela Tan grande que tengo Que no la puedo aguantar Y el día que me echará de menos Y el día que me echará de menos Te tienes que volver loca Y vas a salir a buscarme Como un caballo sin freno Te tienes que volver loca Y vas a salir a buscarme Como un caballo sin freno Y en mi casita Tengo un almendro Y en mi casita Un almendro Pa' to'l que sea hue En la gente Y en mi casita Un trago Y almendro sale Comiendo Dinero no lo haga Llévame a la herrería Y échame un hierro A la cara Y en mi casita 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 de la gente ay yo olvido a quien bien que debería ay yo olvido a quien bien que debería ay yo olvido a quien bien que debería para mientras viva la neve el mundo se ve y acabó la alegría remedio no tenga agua alto remedio no no tenga que beber y corte un siluano con la campanilla no tenga agua le no no le no le no le no le no le le Ay, qué mala memoria tiene, pero qué mala memoria Ay, yo recuerdo cuando entonces Ay, escribimos una historia Tú no te acuerdas de nada Y el que se acuerda soy yo Qué mala memoria tiene, pero qué mala memoria Ay, pena, pena Dios mío, tengo yo una grande pena Ay, tengo yo una grande pena Tengo yo una grande pena Ella sube los milagros Que ya no puedo con ella ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! 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 Era un señor muy devoto que un pedazo de tierra tenía Y como no producía, hay un milagro, pedió por favor Ya salí ya al campo contento Me duele, me duele ya a mí Me duele, me duele que la boquita de decirte Gitanita, si tú me quieres En este sentido llevo Remedio pa' to' los males Y lo que no llevo Eso pa' pardamor Yo sin mí me dormí Me despertaron tus manos cantando en mi vida y no la se vino, no la se vino, la sororita por el lado, la sororita por el lado, la sororita por el lado. Empecé con el flamenco y bueno, empecé con Amparo Correa, empecé un tiempo, después estuve con el de Alfonso Pinto y después a mi última etapa, así en el flamenco más comprometido también estuve de la mano del Niño Elías, que es un pedazo de guitarrista y aparte como conocedor del flamenco y entendido del flamenco, pues para mí lo considero como uno de los más grandes porque, no sé, tiene una manera de estudiar el flamenco muy especial, a mí me ha enseñado muchísimo, es un hombre que es una enciclopedia y bueno, que esté yo aquí, bueno, lo poco o lo mucho que haya conseguido en el flamenco, parte se lo debo a ellos y en especial a Niño Elías que me ha dado muchísimo y bueno, ahí me probé suerte también el programa de Se llama Copla, Con la percepción y con las ganas de hacer una copla un poco más tirándome al terreno mío del flamenco, una copla más flamenca y después bueno, pues cuando ya saliera del programa yo tenía esos pensamientos, ya cuando ya saliera del programa y yo tenga ya mis conciertos y mis cosas, pues volver otra vez un poco a retomar mis raíces, ¿no? El flamenco y hacer un poco de todo, que es lo que estoy haciendo ahora. Vamos a empezar, vamos a hacer unos tientos tangos, vamos a empezar haciendo unos tientos clásicos y después vamos a acordarnos un poquito de los tangos de Triana, del Titi de Triana, ya que estamos en Sevilla, vamos a acordarnos un poquito de ellos, vamos allá. Vamos a empezar. Hablé yo conmigo y le digo, hablé conmigo y le digo. Hablé yo conmigo y le digo, hablé conmigo y le digo. Que mentira me parece lo que tú has hecho conmigo. Mentira me parece lo que tú has hecho conmigo. Tu serás mi frenta querida, tu serás mi frenta dorada. Tú serás el faro pinto que alegre canta de él. No sé, no sé. Triana, Triana, qué bonita está Triana. Qué bonita está Triana, qué bonita está Triana. Cuando dejo de dar puente en las banderitas y tal. Abandonar puente de poner en las banderitas republicanas. Ay, no te vayas, río. Ay, no te vayas, río, primita río. Ay, a bañarte a sol. Ay, no te vayas, río, primita río. Ay, mira, aunque hay los barquitos y la barquita, leí, y bantanolá. Ay, ya vienen bajando por la escalera, ay, pimiento y tomate, ay, orejón, libre y bantanol, Dime qué motivo deseo yo, pa' que me tire la ropita tú a la calle, igual que un picarolador. Pa' que me tire la ropita tú a la calle, igual que un picarolador. Tu madre es una judía, Tu madre es una judía, Que por mi verita pasa y no me da los buenos días, Que por mi verita pasa y no me da los buenos días, ¡Ay, cuantos marineros! ¡Cuantos marineros subió, dejaron por esos caminos lejos de su barrio, Lejos de su barrio, Y el dolor del marinero, Que echa suspiro armado desde sus barcos veleros, Cantando por soledad, Nuestro recuerdo para Juan Moneo Lara, el Torta. El Torta vivió una vida sin freno, una vida que le llevó al extremo peligroso, trágico de las adicciones. El Torta, dicen que fue un mito en vida, sin duda alguna ya es una leyenda. En este recuerdo que tenemos de una de sus muchas actuaciones que pudimos grabarle en Canal Sur Televisión, esta de la Puerta del Cante de 1990 vino con la guitarra de Moraito. Le hemos escuchado ya haciendo esa soleada, soleada por bulería. Y ahora esa otra parte, quizás la que le llevó a ser un ídolo de masa, que hacía una complicidad con esa forma de vida que decidió y que desde luego le llevó en algunos casos hasta la dejadez, su adición a las drogas. En términos como heroína, como su mala vida, él denunciaba en este cante, y era un atrevimiento en aquella época hablar de ello, esas adicciones malas que él mismo perseguía, pero que no era capaz del todo de desenvolverse en ese laberinto en el que le colocó la vida. Hermosas bulerías estas, grabadas en televisión en el año 1990, el Torta y Moraito. El Torta y Moraito El Torta y Moraito El Torta y Moraito Porque me alumbra el camino, porque me alumbra el camino, gitana mía, pa' yo quererte. Lo monta un güeynete, el caballón que se disboca, caballón que se disboca, si lo monta un güeynete. Pero la mujer que es loca, pero la mujer que es loca, no hay hombre que la suelte, desgraciadito a quien le tome mal. No tengo quien por mí llore, ni quien por mí pase pena. Ni quien por mí pase pena, ni quien por mí pase pena. Solo un toque de campaña, muy triste que redoble cuando muera. Me abre el pie, gitana, porque yo sí siento igual, gitana. Nada más que quiere el dinero, gitana. Ay, ahora me voy con mi mare, gitana. Y ande me quiere llevar. Sin ti vuelvo a cantar a la luna. Sin ti vuelvo a escucharme la noche. Y si me ven en drogarme, que nadie me lo reprocha, que si en drogao, que si enganchao. Y al ver, me suelen decir. Y no sabe que me ha dejado y que me quiero morir. Siempre estoy tirado en las calles, en los barrios y las esquinas. Cambio labia por la muerte. Cambio labia por la muerte. Y no encuentro la medicina. No puedo vivir. No puedo vivir. Porque la droga ha dominado. Y entre ciego y vacilo, y así se pasa mi vida. Y en mi corazón más fuerte. Y en mi pecho una mina. Te pido gracias, Dios mío. Que me quita de la heroína. Y en mi corazón más fuerte. Y en mi pecho una mina. Que te pido gracias, Dios mío. Que me quita de la heroína. Y en mi pecho una mina. Y en mi pecho una mina. ¡Gracias por ver el video! Mi padre ha sido uno de los hombres más inteligentes con los que yo me he encontrado. Nunca no ha exigido nada, pero con una extraordinaria sutileza ha sabido decirnos cómo se debe funcionar. Orientaron, ¿no? Y yo recuerdo de lo más importante que he recibido de mi padre ha sido el sentido de responsabilidad hacia lo que se hace. Y el amor a la guitarra. ¡Gracias! 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 ...tengo ya infinidad de primeros premios por toda la geografía andaluza... ...y incluso por la española... ...y entonces pues yo los concursos ya no me sentía a gusto contando con los concursos... ...la verdad premios en algunas veces dos veces repetidos, tres veces... ...y yo ya ahí no me sentía yo ya en mi terreno... ...y la verdad que me llega a esto yo creo que en el momento justo... ...y ahora pues intentaré de llevar esto y defenderlo, llevarlo lo más alto... ...voy a empezar cantando un poquito por soleá... ...vamos a hacer unos cantes del mellizo para empezar, de Cádiz... ...y después vamos a hacer también Juaniquí de Lebrija... ...y vamos a rematar con el techo de Paquirito... ...y ahora La 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 A decir, quien me iba a hablar, a decir, que una cosita tan dulce tuviera amarito. Oh, fin, que una cosita tan dulce tuviera tan amado, no el fin. Preguntárselo quisiera. Preguntárselo quisiera. Preguntárselo a la Virgen de consolación de Utrera. Desde que murió mi mare. Desde que murió mi mare. La camisita de mi cuerpo, yo no tengo quien ver. La, la veo, la camisita de mi cuerpo, yo no tengo quien ver. La, la veo, la veo. 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 La, la veo, la veo, la veo. La, la veo, la veo. La, la veo, la veo. La veo, la veo, la veo. La veo, la veo, la veo. La, la veo, la veo. La, la veo, la veo, la veo. La veo, la veo, la veo. La veo, la veo, la veo. La veo, la veo, la veo, la veo. La veo, la veo, la veo. La veo, la veo, la veo, la veo. La veo, la veo, la veo. La veo, la veo, la veo. La veo, la veo, la veo, la veo. La veo, la veo, la veo, la veo. La veo, la veo, la veo, la veo, la veo. Queremos despedir el programa de hoy con un recuerdo para Rafael García, el Eléctrico, eterna pareja de Bobote y dos de los que empezaron en el mundo del flamenco a ser considerados artistas por tocar las palmas. Detrás de ellos había grandes bailadores y grandes conocedores de este mundo nuestro. Nosotros hemos querido coger un minutito de gloria para el querido Rafael en el recuerdo, por supuesto emparejado con Bobote. Fue en una Navidad flamenca que grabamos en Granada y por entonces eran los incondicionales de Aurora Vargas. Aparece Aurora Vargas, el niño de Pura, y vamos a ver bailar, una vueltecita aunque sea, en su homenaje a Rafael García, el Eléctrico, y a su inseparable Bobote. ¡Hasta con ahí! ¡Hasta con ahí! ¡Hasta con ahí! ¡Hasta con ahí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!